Luego de que los diputados del Congreso de la Unión acortaran la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, la Coordinadora Estatal de Hoteles y Moteles de Chiapas, Eloisa Alfaro Pola, aseguró que esta decisión pondrá en riesgo la actividad turística en general. Esto es preocupante porque no hay una política pública que pueda sustituir la promoción existente. Ha comentado que regresará la función a la Secretaría de Turismo Federal como hace 20 años, cuando no funcionó. La empresaria chapaneca declaró que con esto todo lo que se destinaba para la promoción turística en el exterior ahora irá para el proyecto del Tren Maya, del que aún no hay proyección, no hay socialización, un dictamen de impacto social y mucho menos se saben las bases. Mencionó que el turismo extranjero podría prácticamente desaparecer de la entidad, tomando en cuenta que de por sí era muy poco el porcentaje total, solo el 4% que arribaba en los últimos años a los destinos de Chiapas. Gracias. 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 Gracias.